Con otro mansi, pero no se mantiene ¿Se fue a la mierda? Si men, ah, precisamente estaba terminándola y como que se le cayó el internet porque salió de una mmmmm y quedé solito men y me tocó aguerrearla men A ver si monilla se une A ver si monilla segura Monilla, monilla 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 El peta de las narices Sele que pinta tu aso Cere, pinta a ti. ¿Qué cosa? Para el culo. Para el culo. Pinta. Hola. Cere, ya tú me estás cayendo mal ya, oíte. Tú viste lo que hiciste con el sticker, eso no se hace hacer. Es una gente que nada más de mi papá. Manda, manda. Pértelo, pértelo, pértelo. Y si, fue el que tiró la foto. Manda. Yo, ¿cómo se llama? Ah, pero te estás jugando, ¿eh, tú? ¿Qué quieres jugar? ¿Para qué entra, Kisimi? Pero, Kisimi, te vas afuera, mijo. Dale, dale. ¿Afuera a dónde? Si, que a mí no me sale, ¿sabes? Me está afuera, mijo. ¿Pero te sale, a ti? No te escuches, ser. Que si él te sale, a ti, porque a mí no me sale. Invítalo. A ver, María. ¿Me escuchan? Digo, ¿a quién? ¿A Kisimi? ¿Qué invita a Kisimi? A mí no me sale. A mí no lo Kisimi. A mí tampoco me sale. A ver, a ver. Déjame pasarle. No, ponía, no te escucho, ser. ¿Ya, ahora sí me escuchas? ¿A quién? ¿A quién le doy el party? Ya, Kisimi, dale el party. ¡Saca esto, mijo! Kisimi, tú me escuchas. Yo soy yo, el party. Y el play. Ya, de los días. ¿Ya? ¿No votaste al socio mío, no? No, ¿por qué no votaste al socio mío, no? No, ¿el tiene multijogar? Sí. Aquí no se vota nadie, hermano. Aquí no se vota nadie. Sí, tú me escuchas, yo no lo escucho. Sí, baby, yo te escucho, cariño. No, 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 no. Me voy pa' atrás contigo, dale, dale. Kisimi, Kisimi, Kisimi me voy pa' atrás con el socio o jugar un dúo porque él no tiene multijugador a la serie. No, pero yo soy un multijugador, yo soy un multijugador, oíte, y te vas a ir con él. Ok, dale, tranquilo, güey. A ver, no te... A ver, pero ¿por qué es por él? Vengan con ellos, men, no hay problema. No, mentira, depredador, 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 te lo regalo con papelito, papi. Te lo regalo con el don. Seguro. Es por eso. Llévatelo pa' allá. Dolores de cabeza, mejor pásalos tú. Ah, eso con Tower. Tower, arranca pa' casa de la pinga de aquí, a ver, pa' casa de la pinga. A ver, Tower, espérate, Tower. Hola. Estos cubanos son una mierda No men, que todos los dias jugamos Privada y privada y privada y privada Estoy cansado de jugar privada O sea yo Estoy cansado de jugar privada Todo el tiempo jugando privada y privada Si Me meti unas semanas Una semana jugando privada Una semana jugando privada Pororo Entonces A ellos no les gusta jugar resurgimiento A ellos no les gusta jugar nada A yo no les gusta jugar nada No les gusta jugar nada No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Gracias. Hola Se fue Se salió Invítalo Que partida macho loca ¿Me imagina usted de líder? ¿Quién es el líder? Ahoritica que yo pero Ahora soy yo Ahora que yo fue Pobre líder Adrián ...sabes que es lo que vamos a sufrir nosotros... ...dios loco es mi... ...dios loco es mi... ...dios loco es mi... ...dios loco es mi... ...como aseguro que... ...conquestarla... ...y pregunta que se alimenta... ...que es un coche, yo nunca hablo... ...loco es una porquería... ...hmm... Cuyo... ...es una porquería ahí... ...es una porquería? Si...es una porquería... ...aca, aca... ...la... ...porquería, o... ...porquería... ...o...cucaría... jajaja acá la morra la morra con los chabacos esto está saliendo en vivo oye todo es lo que va a decir algo pero no 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 tome a pecho en una foto suya yo le vi la suya que tiene la uña esparra la que? men tiene las uñas esparra a mi no te preocupes ah ok ya se que jajajaja jajajaja gracias al que me trae a mi chico esparra men jajaja no entiendo no entiendo yo siento en vivo como que la que es que son las uñas esparra no arrund spelled blas acá jajajajajaja no mentira mentira me dice comunque yo sabia que era eso jajajajaja muchacho de eso saen cual el significado de onomantopecia oro no no man No. Uy, madre. Ah, para allá. R. Yo no me atope. El significado de onomatopeya es que un pollito va pasando por la carretera, luego que un búster está encima y dice, oh, no, me atopeya. ¿Vieron el significado? No, le agujones de bingas. ¡Ay, no! Se ganaron los novios. Ah, tenía uno en el suelo ya. ¿Y cómo usted fue a caer allá? Men, es que lo vi solito, entonces le quise hacer compañía, pero no. No te creo. Men, me lo bajé y me llegó la novia. No, pero no, ¿dónde estaban? No los vi. Están arriba, bro. Están arriba, men. Nos ven. Con cuidado que no se los... Bueno, también tira lo tuyo, men. ¡Eso! ¡Ay, ay, Dios mío! Ya había tower, ya había... ...despredador tan jefe, y bueno. Que no hay nadie, güey. Tú estás limpio aquí. Podemos comprar las armas nosotros aquí. R, R, R. Oye, oye. Hay gente acá abajo. Venga, que hay más flacas que... ...que balas, men. Dijo... ¿Se le gustó el de las uñas parras, men? Sí, sí. Para que se la haga a uno de sus amigos. Yo le dije a un socio, y el socio dijo... ¿Cómo así, men? Ya me está preocupando. Yo dije... Uy, sí, men. Toca que se preocupe, porque la uña es parraje delicado. ¿En serio, men? Y... Y... ¿Es perjudicar para darse algo? Yo sí, men. Uy, no, men. A ver si estoy asustado. ¡Taca! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡No! Bueno... ¡ SI bajo! ¡Bajo! 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 Aquí no oigo a nadie, men. Si, men. Acabo de entrar. Lo oí con mis propios oídos. Perdón, hojitos. Ahí viene. ¡Bajo! ¡Bajo! ¿Dónde? ¿De abajo? vamos a ver vamos a ver es que lado? es que lado? dijo técnicas para ser con el yo de india atrás ese niño ahora ese niño bueno no man, puras asistencias jajajaj subió el contrato nos vienen subiendo no lo veo en la juega se cayó arriba no lo veo no lo veo no lo veo ya tenemos para los armas, dame el dinero dame el dinero dame el dinero viene la gente, aguanta que tengo gente acá abajo hui hui jajajajaja que pienso de navidad oye 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 donde están? acá, acá, acá jajajajaja jajajajaja con 16 pipo, 16, 16 nos hace falta falta plata hui 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 que mentira si son sapos hola gordo vente algo compañía ay que lindos ojos tienes jajajajaja dedíquenle poemas a los enemigos para que se mueren rápido pude voy a subir para su se subzan allá se fue el hijo madre a eso se fue el hijo de madre a eso trábalo tucho trábalo dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero a no, 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 ya vamos, 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 no, 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 recueblo vamos, vamos, que viene la zona, la zona, recueblo el dinero yo tengo chalet cuantialas, ah, chalet cuantialas no, el... mascaras pero no importa, esta zona es rápida gente, gente delante gente, gente, gente atras, 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 atras atras, 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 atras por acá, por acá, por acá trábalo, trábalo, si lo ves ya lo vi ya ya lo vi ya, ya lo tengo aquí ya lo vi, ya lo vi a ese es el mio apete, 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 apete arregla, arregla, arregla arregla, 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 arregla dale para atras, arregla, arregla, arregla uy, todo buen me asado nos están viendo, men, nos están viendo por acá tranquilo, tranquilo, tranquilo que tengo una atártica aquí ay pero que paso aquí, que paso aquí que paso, que paso que paso, men me fallo la vista, men mentira, men me fallo la vista me fallo la vista, men tu chupagos, men, tu chupagos viene, viene, viene mira, mira, mira esta de abajo nos van a subir, nos van a subir en la juega nos van a subir, men nos van a subir en la juega jajajajaja paso, paso, paso paso, paso paso, paso, paso si, mira, mira, mira otro, otro, otro viene otro, viene otro mira, uno, saca, saca esta por acá, esta por acá mira, saca, saca saca hijo de puta mentira vara muy buena viviendo hombre la juega ale была ¡El cuchillo rico! ¡Palpito ferrón! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡No! ¡Está bueno, está bueno, fuera! ¡Está bueno! ¡Palpito ferrón! ¡PALPITO! ¡Ay está bien, palperito! Vamos a verlo, volando ¡PALPITO! 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 ¡No, man! ¡Ese cuchillito me engañó! ¡Me engañó! ¡Me dijo que estaba ahí! ¡Me engañó! ¡No, man! ¡Es que el cuchillito pasó! ¡Pero en vez de golpear! ¡Se golpeó con la regita y rebotó! ¡Y dije, no! ¡Ahí la está! ¡PALPITO! 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 ¡Muy bien! ¡PALPITO! ¡Balpita! ¡PALPITO! ¡PALPITO! ¡Ven, ven! ¿Para la juguera nos gustaron? ¡Hai! Uy He got my gun That's why he killed him He got my gun He got my gun No, no, no High loading Oh, no, no Aunque no lo creas leo es el puta Hostia Nos trajeron un regalito, men Redimo la vez Gane este otro porque era mosca No, este campo Enemies UIV overhead Van a estar casi tal Ya de bro de proximidad que iba a ver Ellos aquí no pueden entrar aparte Ahí vienen, vienen, vienen Venga Venga Perro, 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 perro buenisimo bomba de humo si tiene no man no tengo mas no se ven no se ven no se ven como habia dicho yo no fui ay ay este 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 ay te pegué ay te pegué ay te pegué por la espalda por la espalda de nosotros por la espalda de nosotros por la espalda de nosotros si pero estamos en cerro vamos para aca vamos para aca ostia 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 estamos en cerro ostia ahora por alla por eso estoy diciendo ven en la juega ostia 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 ay hijo de puta ayúdame yima reviva 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 miro me va a matar me va a matar me va a matar no man no man la juega la juega la juega que me llegaron ay saqueme saqueme si puede saqueme si puede el depredador saqueme si puede son ostia 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 ya ya me revivé mira tiene gente por aquí mira tiene gente aquí mira mira tiene gente que van para arriba de ti tiene gente arriba del techo mira tiene esta arriba del techo bueno bueno me bajé a dos ahí por favor necesito apoyo por tratar por tratar de salvarte tratar de salvarte porque si no te iba a matar bueno aquí hay una tienda busca la tienda busca la tienda allá allá apúrte apúrte que vienen atrás de ti vienen atrás de ti yo lo veo yo lo veo yo lo veo te comieron la granada corre 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 vete a la tienda mete este pal agua vete a la tienda mete pal agua vete a la tienda apúrte te da tiempo dale te da tiempo apúrte otra vez apúrte 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 parce porque hace esa ena si por la granada por la granada compre una y todo compre todo lo que quieras yo te saco yo te saco el otro te saca mira diante saca diante saca quédate arriba quédate arriba no te tire no te tire no te tire no te tire quédate arriba aquí mira aquí hay que tirarnos para aquí mira para esta esquina para esta esquina tírate para aquí para donde marquéis mátalo enrique mátalo 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 no hombre este hombre no lo mata men que está haciendo no hombre men que me lo me lo no me bajé a uno pero el otro me coge por la espalda me bajé a uno recalentamiento y aquí recalentamiento ajá me coge por la espalda si— el otro me STEM ve en el diálogo yo — mi no madre ¡Adiós! ¡Ay! ¡Mi fíjole es! ¡Vieron la! Vieron la película de Gran Turismo ¿Cómo habéis visto todavía? Y el sableo chino se me aflojó la pomada Jesús Señor, señor, señor Jesús No la he visto, no la he visto Está buena Está buena La película se llama De jugador a De jugador a A chofer En la película de Gran Turismo La película La película de Gran Turismo Se llama de jugador a chofer Ah, ¿Eso es de un jugador? ¿De fútbol? Señor, señor No Gran Turismo La película de Gran Turismo Ah, la nueva película Obvio, man Es que se le escucha re lejos Y está basada La película está basada en hechos reales Men, es que a quien no le gustaría a uno manejar esos carros Por ahí todo lo que yo manejaba Estía picando Y ya Pero la Nissan La Nissan Sí hizo eso Oíste Oíste La Nissan Estáabi Mäd Sí ¿Túén Miró ¿ béni? ¿Bien? ¿ mình ¿Bien? ¿NóMP server palos? Esa película de Gran Turismo me la quiero ver, es que es buena Uy, el tocho se fue por allá solito, men, nooo El castigo le va a quitar placas, el castigo le va a quitar placas por bajarte mi amigo Tomados, tomados muchachos Yo tocho el mi hermano, tocho el Todavía no te levantes, todavía no te levantes, no te levantes, no te levantes No, no, ya me quedo un manzador, ya no vuelvo a hacerlo, ya no vas, cánse Me bajé la novia, me bajé la novia No, usted no se va a parar en mi zona, eh Uy, tenemos gente, men, tenemos gente Espera, júganme No me bajé, me bajé No puede ser por acá Este voce se fue solo, men Vamos a apoyarlo o qué Oh, hay gente Ah, y si nadie Pienso que me voy a caer a mi Hostia Gracias Gracias Me pego Ayúdame, 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 ayúdame Ay, 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 un poquito de burbato Me mataste Me mataste Venga Están matando Ya llegué, llegué Llegué Ven, ¿qué pasó, men? No, eso era Mi atro que estaba jugando Ah Sí, sí, por eso Todo tiene más sentido, men Osteo, UIV en el área Este huele está bravo, men Sí Sí, 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 sí ¿Por qué no nos habla, men? Esperate, men, esperate Yo le digo que lo quiero, pero no me hace caso Jajaja Esto es verdad, mi alope ¿Qué? ¿Qué? Ay, viene, 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 viene Hostia Hostia No, ya colos Te nada, muchachos Por ser el conejo de ninja Estés Jajajaja Jajaja Hostia Jajaja Hostia Jamera 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 É Ge You are hard faster, jugued like it Por de que tiró atrás a mí Se tiró atrás o mí Se tiró atrás o de mí Miro Euh T coping Has Ag 140 No Ten jajajaja que mierda, que mierda eres men tu sabes cuantas muertes llevaban en estas? como 10 muertes llevaban 8 muertes llevaban el depredador llevaba 1 y enrique 0 8 muertes para ver 8 llevaban aprieta circulo y despues aprieta R1 para que tu veas R2 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 Tanque flojo R2 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 Que nombrecito, que nombrecito Ese, ese, ese lo buscaste en la wikipedia No, es que salía en gatitos.com Depredador, que se no te ve Depredador, que se no te ve Depredador, que se no No, no se nos parece Porque no habla Hola, hola, hola Ay, tome un pantallazo Si, si Ahora si Está gracioso el hombre Muérese con cuchillito Muérese con cuchillito Muérese con cuchillito Ay, ese no No quiso morir Se salvaje Ay, que yo le estaba preguntándome Que el de tanque flojo Si le gusta que lo molesten un rato O bailen Ay, no tengo cuchillito En cuanto, en cuanto tiene la sensibilidad Yo, mi sensibilidad Ya me explico Yo la tengo en 100 No me tra... No sé Ajustes ¿Tú la tienes en 9, no? ¿Yo? Eh En 7 En 4 Yo la tengo en 5 Yo la tengo en 5 Yo la tengo en 4 Pablo Ah, pues encima Pues una vez me voy a tirar Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo en 7, men Ah, no más, men Con razón Con razón cuando uno ve los pideos Eso ni la cámara puede detectarlo, men No tengo arma Porque se van oyeron Hostia ¿Qué le pasó? No tengo arma ¿Tú eres tanque flojo? ¿Tú eres tanque? Men, a usted le gusta que los sancheen o no, men O sea, que los molesten un ratico Como así entre parceros En 5 En 5 En 5 En 5 No, el hombre es... El hombre... El hombre es cosa serio, me dijeron Sí, men No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Acá hay otro Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia Uy No Llegó otro tipo Llegó otro tipo No 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 Yo que salgo bien No 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 Ahí Esto fue Zumbé uno y me tumbaron por favor, necesitas ayuda ahí Buena Es la Es la Vamos, vamos concentrando, vamos concentrando ¡No! ¡Ese era mío! De buenas, ¿no? Es una de buenas ¡Jajajaja! ¿Qué peso? ¿Qué peso? ¿Nadie? ¡Ay, no! Ven, ven, ven! Ven, 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 ven! ¡Está lejos! 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 Oh, me cajeron todo. Me cajeron aquí. Me cajeron aquí poco. Ay, vengan para acá. Yo conquistaba tierra. Tierra del Gigante. Hostia. Oje, pero está peor que Inspira. Ahora no, man. No. Hey, compren, compren. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? No, no, manen por nosotros. Vivo, que me están cazando. Y me llaman a mí depredador. Sí. ¿Cómo? ¿No? Es el barbante Pedro. Es el barbante Pedro. Hostia. 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 Ah, mi papá. Esto es mío. Moto. Hostia. Hostia. Ha, em Grobe. Hostia. Hostia. Ho, en Groben. No. El viene nomás Está allá, está allá No hay un doble, no hay un doble ¿Puedo descargar un arma? ¿Puedo descargar un arma? ¿Puedo descargar un arma? ¡Venga! 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 Me cayeron entre dos aquí Ya lo vi Ya lo vi Están adentro Están adentro Sí, claro Esa escopeta es una bendición Esa escopeta es una bendición Ven a mí para cogerle el aura Uno que me ayude a cogerle el aura Ya voy, ya voy a apoyarlo Ya voy a apoyarlo ¡Hay munición! ¡No me hagas el campeón de arriba! ¡Buenísimo! ¡Buena! Ya estoy apuntando, ya estoy apuntando Háganle bien ¡Venina! Ya voy a apoyarlo ¡Venina! 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 2, 3, 4, 5. Ágale, 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 tireo adécto, men. Que yo acá estoy estudiando. Están arriba, están arriba, men. Los tres están arriba. Pero, márquelo, márquelo. ¿Otro? Jajajajaja. No, atrás de ahí. No? No tenemos municiones, no tenemos municiones. Bueno, tenemos municiones de la gente. No, men, ya no hay más. No lo veo. Ay! no se me agonio el muñeco se me agonio esta en el techo 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 asomese asomese que ya no le va a dar besito le va a dar el plomo no lo esta viendo esta en el techo no le gusta que le caquen la garra que se manta buena pero si muere si no tumbe hay otro no te voy a tardar no te voy a subir si no te tengo no te ves si no te voy a subir pero porque me bajó me bajó ¿qué te pasó hermano? me bajó me bajé a 2 me bajé a 2 me bajé buena buena queda 1 queda 1 si es queda 1 quita escudos quita escudos ¡Suscríbete al canal! ¡Uno una mano! Ah, te voy a matar ¡Suscríbete al canal! Ase sí se es sapo, man Ya no, ahí está, ahí está Mortero, mortero, pusieron mortero Está metido, está metido ahí Ahí está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Acere, preocupen que está muerto, Acere Ya no me bajé a uno No Son malos, y son malos, son malos Dímelo delante No, no, pero ese es más malo Pero no hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Me bajé a los dos? ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba acá! Ahí había... ¿Mis armas, men? ¿Espera que están mis armas? No... ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba! ¿A mi arma? Bueno, no es lo que yo quería, pero bueno... ¡Péjense arriba! ¡Ay, sí está acá! ¡Oh, mi arma! ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba! ¡Péjense arriba! ¡No! ¡Ay, papá! ¡Préjense arriba! ¡Ya, repetirá! ¡En ambos sentimi! Mátalo, 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 un toque, un toque, un toque. Tocado, 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 lo he tocado. Vamos. Revive, uno que me reviva. Ven! Puedes ir ahora para la compra. Beti, revive, no, no te quedas ahí. no te quedes ahi depredador revive tira humo para ahi tira humo pero que le pasa adrian adrian pero que tu juegas brother adrian que tu juegas adrian que tu juegas adrian ayudalo adrian revive 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 como que no tiene plata no no asi no revive 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 �� np 對 toda la Mira, 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 mira. Mira, 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 escucha, el hombre, el hombre. Oíste, mira. Me escuchan. Oye, me escuchan. mira me escuchan me escuchan escucho el mapa el mapa la caja comprar y el tipo está ahí comprando la caja y él llega hasta al lado el tipo y todo él llega al lado fíjate que tú mira él podía él podía haber hasta comprado un artículo que el tipo no lo iba a ver y cuando yo iba a la que bomba de humo si el hombre estaba ante ti para matarlo me sacan el sentimiento de peor es que va bien 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 ah no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vean, vayan, vayan! ¡Vean, vayan, vayan! ¡Ay! Tanque flojo, este era miyo, tanque flojo Aquí están los baños, aquí están los baños Ah, ahí están los novios ¡Ajúdenos! ¡Ajúdenos! ¡No te los meto! ¡Yo no lo he visto en la puerta! ¡Pues ponelos a por! ¡No! ¡Por eso me llevan el depredador! ¡Porque tú y yo estamos locos! ¡Tú, ven! ¡Acaja! 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 ¡Me la juelas! ¡Yo veo la valla! ¡Acaja! 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 ¡No apoyo, no apoyo! ¡Ya! ¡Lo me tumbaron! Está un tiro, está un tiro, está un tiro... Subo al techo, subo al techo... Está en el techo, está en el techo Está en el techo Ten cuidado que queda uno, queda uno solo Que no te maten, que no te maten ¿Quién? 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 No entiendo ¿Quién tiene? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tanque flow? ¿Qué partida, men? Esta partida no fue mal, después de que ahora hizo 4 kills Pero esto es como ven esa baila, men, aquí no te dejan ¿Tanque flow? ¿Tanque flow? ¿Tanque flow? ¿Tanque flow? Sí ¿Ah? Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Ah, la loco. ¿Cómo estás a hacer gente? No, ahí. Aprovechemos. Compren en lasように. Yo he cocinado En las mochiles. Sí, 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 sí. Ahí llegó, subió, subió, subió Jugado, mira, mira, saca, saca El man se va, el man se va, el man se va El man le da a mí a subir Tío, hay notas, machos, aluchones ¡No! ¡Era mío! ¡Oye, se nos viene! ¡Increíble! ¡Buena toro! ¡Buena toro! Ay, yo lo pongo a la puente, está ahí Te amo a peso 80 kilos ¡Claro que soy una carga! Esta me trabore jugando Ok, me paro ¡Sanque flojo! ¿Usted es un chiste, men? ¿Usted es un chiste, men? ¿Usted es un chiste? ¿Usted es un chiste? ¿Usted es un chiste bueno? No he escuchado bien Si, no, no he escuchado bien Si, no se ve, si han estado abriendo, no me parece que está malando, sin empezar a correr Estaba pariando ¡Listro! ¡Marchin' el resto de la squadron. ¿Ustedes han jugado? ¡Woo! ¡Oh! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Gua! ¡No! ¡Herman está por acá! ¡Es que me mató wey! ¡Milo! ¡Milo! ¡Está por acá! ¡Por acá! ¡Toma,uela! ¡Ese era mío! ¡Aaah! no que mentira man que mentira brother que mentira brother, la mina le hizo ay que novio, 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 no, esta todo, esta todo me sale alguien me huevo ayúdame, depredador mi amor pero tu sabes que es juzgando, es juzgando jiji descanza amor, tienes una cama para ti sola asi como ay, ay primo ay primo ay primo, por qué me vas a hacer eso ahora muerte Ahora muérase Viene para el M Mira para el M Venga smoked Mira Zoom Mira cu� schöne Cuantos son Ahí está camino Ahí ¡Ay! ¡No! ¡Está todo ahí metido hombre! ¿Por qué no me dijeron? Tenía que tirar una granada aparte Imagínense que yo tengo cuchillo Pa matarte Me baje la novia pero el otro no Me lo baje con cuchillito, me nací ¡Cucho! ¡Cucho! Ganita, 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 ganita ¡Túnal! ¡No, no, pull! Que quédate por tus armas, que quédate por tus armas muchachos ¡Ay! ¡No! Oye primo, dejáte tomar tus armas, primo Dejáte caer Es amenazadora que tú tienes frío No, 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 no. No, porque ese es que hay quieto Matalo, matalo Uno que me ayude, uno que me ayude, uno que me ayude Tengo uno que me ayude, tengo uno que bajado ahí, tengo uno que me ayude Tengo uno que me ayude No, man A ver, derrame la bola No, man, esto lo tienen re rodeado Que mierda, man Que no lo maten el que va a caer, que no caiga, que no caiga de uno, que no caiga de uno, que espera que salga la gente Espera que salga Que no, 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 no No, no, no Tira un acentro no tengo Sammy Mi golpe no me tengo ni la culpa Llegó que aguanta a comprar, men Venga, venga conmigo, venga conmigo No, no me alcanza Regálenme dos mil, regálenme dos mil Regálenme dos mil, regálenme dos mil Dos mil dólares, men, es poquito, men Debe estar la tienda, men Men, ven Con plata, men ¿Quienes, men, si tienes? Tirado con asa ¡Ay, venga, 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 venga! ¡O sea! ¡Qué a la p... En el agua, men, en el agua Solo digo que si están en el mano ahí, ¿no? Están ahí, están ahí, están ahí Ay, ¿por qué no entra? Estirame, estirame, estirame Puerta atancada, men Están comprando los UAVs Uy Están arriba, están arriba Están arriba ¿Dónde se está acá? Me ha acarcado en un lado, así me ha llegado a pronto. Yo no, a lo mejor. Ven, ven, ven para aquí, quédate, quédate, quédate. Quédate aquí, quédate, quédate, no suba, no suba, no suba, no suba, no suba, no suba. Después no se repito. No men, no estoy sin munición, men. ¡Ah! Está metido, está metido, men. ¡Pirábelo! 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 ¡Uhhh! ¡Deme atrás! ¡Pirábelo! ¡Pirábelo, pirábelo! ¡No suba! ¿Por qué nichas? ¡No, no tengo alas! Tira, tira, tira humo, 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 humo. Tanque flojo, tanque flojo. ¿No te poses? Qué hija. Tira humo, sere, te iba a tener que ver tirado humo. van por ti tanque flojo me muero bueno creía yo que tenías tanque flojo puedes tirarte aquí al agua y la saca gente gente que la juega ay mis pies no a esa del medio no intentes sacarle en esa del medio coge el billete coge el billete tiene billete tiene billete billete va trate el billete está pillando por uno pero yo dale coge el billete lo malo buena men vete por el agua trate de salir por el agua trate de salir para el agua van den puente al escudo enino no puente Váyase al agua, váyase al agua, váyase al agua ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aaah! 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 ¡Esto está bien! No Sí, tenía que haberte tirado recto para irte por atrás No, pero estuvo bueno esa partida Estuvo bueno esa partida ¡Aaah! 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 Viviendo. Aorarte muy bienью ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta eso, no, 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 no. Vamos a ganar esta, que llevo 11 en muerte, ¿oíste? ¡Ay, primo, pero...! ¡Ay, primo, pero...! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No lo vi! Precisamente estaba cargando ¿Puedes un botón de la copa? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Me Continas! ¿ in medio chaudes? ¡ NOW! ¡No! ¡No,no! ¡¿Qué? ¿Qué hago en mi mano? ¿Por qué dejaste de hablar, hermano? ¡Es mi líder! ¡Ah! 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 ¡Puta mierda! Miren cuantas muertes llegó. Tení un cementerio aquí. Dieciséis muertes. ¿Tuviste cómo tenía eso de ahí? Dieciséis muertes tenía. el otro el otro se ha metido ahí el otro se ha metido ahí ala se lo bajaron cae 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 no importa uno que me saque listo me lo mate uno que me saque uno que me saque Tanque flojo, tanque flojo, sácame Tanque flojo, sácame, sácame, tú que tienes ganada de humo Sácame, tanque flojo, tú que tienes ganada de humo Sácame, 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 mírame Tírate por ahí, tírate por ahí Tira, tira humo, tira humo, tira, tira humo Tira humo, tira humo, tira humo, va a ir rápido Tira otra, tira la otra, tira la otra Tira la otra, tira la otra Sácame, tírate, tírate, tírate la otra granada Ayúdale, ayúdale, tírate la otra granada Uno, tírate la otra granada Nooo Nooo Bueno, a verlo Nooo He estado en el techo el tipo Dale dinero a depredador Yo soy muerto men Mira como tienes dinero alante de ti Mira como tienes más dinero alante de ti Alante de ti tienes más dinero Alante de ti tienes más dinero Hay en la caja hay dinero En la caja hay dinero Oye Ya voy No no me no se los tienen los tio ahi esta tienen todos ah estan ahi esta por que muero de la espalda la espalda tuya la espalda tuya la espalda la espalda tiene una gente una gente 21 a 20 tiene tiendas de comprar quedate tranquilo que tiene tiendas de comprar tiene tiendas de comprar tiene tiendas de comprar ellos tienen que unir para arriba ellos tienen que unir para arriba tiene la cajita tiene la cajita no porque si no la gente va a sacar y el no puede sacar ahora tira humo tira humo pongase escudo pongase escudo pongase escudo tira al piso pongase escudo bueno bueno esta parte estuvo buena estuvo buena esta parte laura laura 17 17 muertes 17 muertes y pop y 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 yo tuve yo tuve cinco mil doscientos sesenta y cinco daños tuviste cuatro mil doscientos noventa y seis y y y y y y y y este y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como Inés ¿Como? Si No lo he revisado Buena puta No, a mi no lo he revisado Creo ¿Y cuánto tienes que... No ¿Pero declara renta o no declara renta? Si declara renta ¿Cuánto le toca pagar o qué? No 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 Tengo un tanque vacío, tanque... ¿Cómo es tanque flombo? Tanque lleno. Tanque lleno es? Y es que tanque vacío. Si, ahí está el turno. Es que no lo hagan. Seguro. Si, si, mira ahí está. ¿No? Rato de correo. ¿Qué estáis? Lo tengo en el 있는. Ahí está. y que cantaron ven 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 por acá no mames no me ayuda 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 me salvo el culo wey me salvo el culo es tan chino esto tira risa va 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 acá aquí va acá arriba arriba escucha pago viene por abajo está abajo está abajo está abajo está abajo no 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 Entra! 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 Pahoi! Viene! Viene! Ten cuidado! Viene! Saura! Pero que tiene ese tipo! ¡Me lo jocé con el cuchillito! ¡Me lo bajé con el cuchillito! ¡Me lo bajé con el cuchillito, ven! ¡Me lo bajé con el cuchillito! ¡No lo puedo creer! ¡Ese cuchillo es lo mejor! ¡Me lo bajé con el cuchillo! ¡¿Qué?! ¡No lo puedo creer! va a tirar un tron, va a tirar un tron, subíme la espalda me lo bajé, me lo bajé, me lo bajé tengo gente aquí, gente aquí, gente aquí me lo bajé, me lo bajé buena, mami, coganle la autoreanimación ay no, quemé mi herva ataque muchacho, ataque, ataque aero me chupo, me chupo, me chupo, me chupo, me chupo, me chupo me chupo, me chupo, me chupo ¿Dónde está? cubre, cubre, cubre ostia ole, ¿por qué me pega? ay, qué bendición, eso sí me gusta la juega porque pueden estar ahí escondidos la juega porque pueden estar ahí escondidos la juega atrás, atrás, atrás mío, atrás mío no, ¿cómo era mi chupo? no, ¿cómo era mi chupo? y no hace nada es que es una vez que dura horas ahí ah! le quité, le quité todos los spores le quité a todos los spores vayanse, vayan, todo, todo, vánaga, vayan yo tengo agarra que yo me lanzo esos cuchillitos nunca me decepcionan nunca ahí pero este ojo que es lo que yo tengo me hace asi en la pestañera en la sega me hace asi no se porque que era el estrés o que? que es la primera vez que me esta dando si aguantaria si no tiene escudo si me voy hasta el fondo no 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 quita a ese me quita ay me esta viendo me esta viendo me esta viendo me esta viendo no 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 se te lo hago se te lo hago se te lo hago va por ahi va por ahi por la huevo vamos a comer mira te lo mas cae ahi va ahi va ahi va ahi 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 este loco me asusto ahi 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 pero si son dos que mi papá me regalo miren ahi ahi no te los tiro de abajo a la cama o cómese uno cúmese uno o dale una a la huma dale ac- dale a ese que ya abriste juh ven ven acá 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 Acá! Arrea! Arrea! No! 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 Lo tumba! Lo tumba! Lo tumba! Buena! 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 Faltan dos! Faltan dos! Esperemos que ellos van! Tiene que sí o sí entrar! ¡Aleón! No te preocupes! ¡Muy! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡No te preocupes! ¿Qué? ¡Suscríbete a mi canal! Me lo maté con un cochillito, me denuncio Ganamos, ganamos Ah, sin calzón, vea Carroñero Tanque flojo Asistencia, Togwell Ya, ya, bueno, bueno, bueno Todo muy bueno ¿Qué pasó, Marcomo? Sí, pero mira, mira, mira Mira, saca la diferencia Tú hiciste, tú hiciste 12 kills 12 kills, pero mira cuánto daño tengo yo Mira cuánto daño tengo yo Pero honestamente Ese cuchillito me ha servido muchísimo, men Ahoritica me va a dejar otro grupo completo Ese fue, ese fue Tanque Flo Se fue Tanque Flo Ah Se canso de ver que nosotros si podíamos ganar Men hubiera grabado eso, men, usted lo grabó, ¿verdad? Yo lo grabé, tengo borado Uy, qué bendición, men Men, ¿he habrá visto? El mar se asomó, el mar se asomó, el mar se asomó, el cuchillo y lo pegó en toda la jeta El mar ni se lo esperaba No, qué hijo puto cuchillo Ah, qué bendición, men Yo ese cuchillo no lo cambio por nada, men Ese cuchillo Ah, es lo mejor Es que hermana, mire En el juego Usted utiliza unos cuchillitos, usted los lanza Pero usted tiene que tener una agiliadora para usted lanzarlo porque lo maneja el movimiento Y eran los cuatro personas Me llegó un equipo completo, uno entró primero Yo me lo bajé con cuchillo El otro llegó, me lo bajé con cuchillo El otro llegó, me lo bajé con cuchillo Y el último, salte y le danse al cuchillo Lo pegó toda la jeta y murieron Y me dice Es hacker, es hacker Este cuchillo que yo le digo, mire Si, ah, pero no No está aquí, no está pasando No, ahora sí que es como, digamos, la acción de un pre-retranamiento Mire Es parecido Pero, tiene perdido en todo eso No está ahí No, no está Buen Vamos Tawel, vamos Vamos a ganar a Tawel Ay men, yo espero que veas grabado el de las escaleras, en las escaleras si me hizo tirar risa Tawel Dime, dime Dime Men Dígame, dígame Men, usted se ha grabado el de las escaleras, ¿cierto? Ahí Es que no he escuchado el más, men No lo puedo creer, batiendo cuchillo Ay, si me pude reír, no, si me pude reír Ay, es el mío, es el mío, es el mío, es el mío Ah, se la puso, se la puso Se metió, se metió, se metió a la casa, se metió a la casa ¿Qué se hizo? Todos los pasos del muñeco Mira, no, 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 está por acá, está por acá Ay, no, no, me traes, está por acá, está por acá En el suelo, en el suelo, está arriba, está arriba No fui yo No fui yo Men, nos ponemos torches de lleno a los que meternos a un campeonato, men Creo que nos bajamos el equipo O sea Ay, qué armas tiene ese man Ay, qué armas tiene ese man Vamos, coche Vamos, coche Vamos a subir la cajita, men La setulatica Vamos a matar al pendejo este que me mató a mí, men Ven, 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 vamos a matar al pendejo este que me mató a mí Vamos, vamos, vamos Deja, bebé Ah, ahí, don't bebé Conocer el justo Ah, ¿esto qué? ¿esto qué means? Ah, ah, sí This pんでjo tiene mis alma a puerta, a puerta por la zona, a la zona, a la zona RRR, lo sigo, lo sigo venga, 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 venga tienen mis armas, lo digo, la gran puta ve, 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 a caí a uno, a caí a uno en la exposición oscuro está por acá, está por acá ahora que si、 yo le los ocho el celular para empresa Tien, pero salvaje estos manos pero es que no te maten Que no te maten, que no te maten. Me quedo en el aire, me quedo en el aire esperando. Quedate, quedate en el aire. Me dice cuando salga, ¿listo o no? 6 segundos, 6 segundos. Dale. Listo. Va a ser con el enemigo ninja, voy a mirar si ahí se puede con las armas o no. Ah, me lo quité. Me lo temo. Aparece. No, no, ah. Yo no entiendo porque ese muñeco se frena. Grat, rico, no, no, no he tirado la cama. ¡Come on, come on! Echa una mordesquita, echa una mordesquita ¿Tiene como ella saca a esos muñecos ahi? ¿Tiene que coger otra vez mis armas? No men, arriba hay mucha gente Cuidado, cuidado, cuidado men, mira los sacos acá No, que mentira men, que mentira Que mentira men Que mentira men A veces A veces ya, que divertido Que mentira men Que mentira men Que mentira men Que mentira men Yo dije no, mi hermana de izquierda relajado Echar un sueñito Ech, que mentira men Así que, ¿Pero si van a pintar o no me van a pintar? y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. Yes, yes, yes. Wait a moment. I'm talking. Wait a moment. I'm talking. Wait a moment. 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 Now we won one. Ah, no, no, no. It came out. I thought it would take me out. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. What's up? 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 What? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? I see you in the first place. What's up? Aca de la loquita, yo la conozco. Cuando hace así es cuando quiere quitar el control. ¿A dónde me viste en Rigo? Una historia que subiste de tu jugando. ¡Eres tan rico! Se sale, si yo, si yo. Espere tantico, espere tantico ¡Oh, qué! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay no! Ven a ver cómo sabe. No tiene que guardar más. ¿Con quién, con quién andas aquí? ¡Por favor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no O sea, ¿ustedes rompieron el video de abajo? Si, yo rompí Venga, ¿como si usted se llama, men? Qué pena Tengo gente aquí, gente aquí, gente aquí Gente aquí, gente aquí, gente aquí Daniel, mire, ahí la manda de la invitación Está bien, está bien, ahí está el aspecto Gente aquí, gente aquí, gente aquí Gente aquí ¿Subiste, favor? Vamos, vamos ¡Uy, uy, atrás, atrás, atrás! ¡Una bala, una bala, una bala! Eh, va a venir más gente, malo ¿Cómo la vio? Leí la vuelta para... Viene bajando el otro, o viene subiendo el tabú ¡Una bala! Ya no me escucho, ya no me escucho, men Esta buena, esta buena R Viene cayendo el otro arriba No lo veo, men El lodo estaba aquí, el otro estaba aquí, el otro lo tenía aquí ¿Dónde? Aquí al frente, aquí al frente, ¿dónde está yo? No, no, el se fue solo, vamos No, no, aquí al frente, está el lodo está aquí al frente, ven No, aquí está a la derecha, aquí, me apuntaron de aquí Yo, yo, mire, ahí, 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 allá Sí, está allá Está allá Me ven, escúchame el paso acá está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí no pero que tiene ese hombre la pistola que tiene ese hombre la pistola tenemos otra frente tenemos este frente y casi paso derecho está por aquí está por aquí está allá en una dicha aquí están allá adentro están adónde ahí sale ahí está No, yo lo, ah bueno, despliegué el helicóptero, pero no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Joder Ay, la espalda, la espalda ¿De dónde, amigo? Ni del helicóptero No No Los del helicóptero están pegando una bomba, loco Aquí están los del helicóptero Arre, arre, acá, arre, arre Sí Te da la sombra Mire, afuerte, afuerte, ven, afuerte, afuerte Mira, estoy por acá ¿Será que nos podemos subir? Ay, sí, ven, ven, ven Ven, ven, ven Os revivieron, loco ¿Dónde está usted? Aquí al lado, ten cuidado Nos cayó uno, nos cayó uno, nos cayó uno Ven, ven, nos cayó uno, nos cayó uno Me cayó por acá Aquí de la izquierda me están disparando también Ten cuidado, vente, vente, que la tormenta nos va a sacar de ahí Ya, 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 ya Ya medio fue miedo ¡Corona el todo, ya medio miedo! Es el que haya captado peleando solo Ven, ven, toco, toco, toco Tranquilo, este es bien, tranquilo que este es bien Yo también Aquí no me ve nadie, ¿oíste? No me ve nadie No, 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 no El último malo de esa gente de ahí es había quedado y tenemos que en la otra Y nosotros teníamos gente atrás, ¿no? la boca me voy a dejar por aquí vamos a moverlo oye, no está, no está, no Mel, ven Mel, la juega echadle a la escuda, echadle a la escuda aquí lo tengo ¡ataca, ataca, ataca! ¡ataca, ataca! ¡ay Dios, man, me mataron! ¿Quién te mató, Tavo? ¡ah! estaban los dos abajo los dos cayeron abajo, los dos se tiraron abajo vamos, vamos, vamos te salvaste a que traiga esa mierda ahí allá viene, mira vamos, vamos, vamos allá viene, a la izquierda, a la derecha esta que le ha explotado a Tocqueville aquí, aquí aquí o sea, lo veo, lo veo ¡ay, porque siempre me frena! ¿cuántos eran? era uno, 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 uno uno, 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 uno el red frontline no, hola no, hay dos hay dos, hay dos, hay dos hay dos ON mirar... Va a sacar el redeploy, mira el redeploy, mira el redeploy y me caigo. No, la espalda, men. En la espalda tenía uno, en la espalda tenía uno. Sí, 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 pero... Pero... Tiene cuchillo. Tiene cuchillo y le voy a botar. Buenas, buenas. Esto es de calentamiento muchachos, hay que entender. Se la... Se la hiciste buena, ablaste. Se la hiciste buena, ablaste. Se la hiciste buena, ablaste. Voy... Voy a tirarla, pero... Estamos mirando de pronto cuáles son nuestros... Blaster, Blaster, la voy a tirar, pero voy... Uy, a un cigarrito. Así que aguanto. Sí, se la hiciste buena. Sí, se la hiciste buena, ablaste. Sí, se la hiciste buena, ablaste. Yo regreso, yo regreso. Yo regreso, buen amor. Ah, dale, dale. Gracias. ¿Qué tal? ¡Por daaaaaa! ¿Ya que va a botar? Wesssene ¿No era? ¿Esal eso? Is- Ya era para botar. No tengas mi amor! Mentiras tengas. Tenga tengas. Ahí va, ahí va ¡Suscríbete! 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 Me, me lo mataron. Ay, me, perdón. Si, me, yo tumbé al otro y mira el otro pendejo de ese amigo un mal hijo de puta. ¡No, no! Es que mira todo por donde sato, el nace con nosotros, me Está bueno. Algo fue a fumar y... ¡Nos dejó solos, me, nos dejó solos, me! ¡Ya, ya! ¿Nos votaron? No. ¡Tú te escapaste, de ahí! Si, no, o sea, yo estoy, eh, abajo, 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 me. Si, yo caí arriba a ayudarte y me dejaste solo. Perdón, men, es que precisamente cuando me iba a ir a apoyarlo me caí. Perdón, men, escúseme. Aquí vi que te estaban dando el plomo los dos. Escúseme, men, escúseme. Empezaron a dar el plomo los dos, yo y yo iba a matar a uno, pero el otro, que puta, llegó el tercero con un arma también. Pero dile que vengan ahora. Dile que vengan ahora los Karechimba. A ver, culo roto, dile que vengan. ¿Qué pago con TOWEL, no? Puedo fumar. Está valiendo madre, vámonos de aquí. ¿Oí? ¿Quién sirve eso? Fuyo, fui yo, fui yo. Vámonos para allá, para donde está este. Tengo el tercero ahí. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Hay gente? Uy, sí. De adelante. Vamos a darle a los Karechimba. Son dos equipos, son dos equipos. Si me da el éxito, ven si me da el éxito. ¡Fortical! No sé. Oye, aquí está. ¡Filo aquí! No, me... Mira, loca. ¡No, me llegó el otro novio! TOWEL, vas para el lado equivocado. Esperemos que toco en los... TOWEL. TOWEL. Ahí hay gente. TOWEL. RUZO, está por el otro lado. Ahí están campeando. Me bajé a uno, me bajé a uno, me bajé a uno Aquí no estoy yo, acá, aquí hay de todo ya Si usted es un crack, no sé, matale llegando a sus compañeros, a huevo ¿Y Tocqueville se quedó en el aire? Ah sí Esperate, esperate, esperate No llores, man, Tocville ya ahorita se conecta, man Mira ¡Hostia! Es que está repleto ¡Ay, mi líder! ¿Qué? Mierda, mierda, mierda Ya no es, ya no es, ya no es, ya no es me sino mi líder, ¿mi líder? ¿En serio? ¿¡GRO! ¡GRO! ¡GRO! ¡FORCE! 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 Muele los paquetes o como? Vamos, vamos la paquetas Muele los paquetes y el tago lo puede afloar que esa es parte de las patas Me dejaron solito mis niños ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo miro man ¡Ay! ¡Ay! ¡Me viene! ¡Me están viendo! ¡Me están viendo! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Me están viendo o menos? No sé, pero de ahí venía uno que me dejó una bala y le di un snipeado y se fue yendo ¡Ah, me lo químelo aquí! ¡Me lo químelo! ¡Hostia! ¡Otra atrás! ¡Otra atrás! ¡Arriba! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo bajé! ¡Ala! ¡Buenas! ¡Te va a caer uno ahí! ¡Te va a caer uno ahí! ¿Dónde? 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 ¡Aquí está! ¡Yo lo puedo ir! ¡Yo lo puedo ir! ¡Ahí está! ¡Estoy en el agua! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡ あí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiene arma y también! ¡Ah! Tenés armas y también! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Me atacaste! ¡Me mataste! ¿Está bien? Espérate, espérate, tengo uno por aquí, tengo uno por aquí No, que te voltees, que vienen atrás de nosotros No, ahhh Acá hay gente, men No me jodís caer, men Aquí viene Tauwe Aquí viene Tauwe Salite Ya, ya Estaba a jugar con Ahí ya traigo, ahí ya Me vas a salir, me vas a salir Tombe Tiene que haber comprobado placas, loco Tenemos, tenemos gente allá Tengo ocho placas, ¿quieres placas? ¿Quieres placas? Coge placas Sí, no tengo, no tengo nada Coge, coge Espérate Espérate ¿Qué hiciste? Espérate, déjame dártela Espérate No, y van a caer afuera ¿A dónde caían? Van a caer adentro, están cayendo, están cayendo a tu pasco Tírate al agua, tírate al agua, tírate al agua, tírate al agua Tírate al agua Se, se me ha cojaté un huevito Joder, me ha cojado Jajajajajajajajaj ¿Escuede, amigo mío Jajajajajaja ¿Qué está haciendo a mí? Espérate ¿Mi líder? ¿Qué está haciendo a mi líder? Mira esto Oye, oye, oye Compré un OV, compré un OV Vamos para arriba Ven, ven Blaster, Blaster Te lo ve, te lo ve No, todavía, todavía Ah, yo voy a tirar sin querer Tenemos gente, tenemos gente Ahí, tenemos uno en el medio aquí ¿Se subieron ustedes o qué hicieron? Mira, tengo uno aquí, tengo uno aquí Sí, nosotros estamos aquí Sí, ¿por dónde se subieron? Por aquí, por la tira, por aquí, por la tira Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí En la juega, mira, en la juega Porque vuelve a aparecer acá Vamos, vamos, nos vemos Tenemos gente aquí alante, gente aquí alante Te lajo el paquete, mira Y ahí van, ahí van Ten guay, ten guay, ten guay Ven, ven, está todo el equipo acá, está todo el equipo acá, está todo el equipo acá Está todo el equipo acá, está todo el equipo acá, está todo el equipo acá disciplined ¿Cómo se subieron? Está haciendo eso ya acostumbrado aquí D auch Está todo, está todo el movies acá, está todo el Solorg Está todo el otro, tú me vas a dejarlo solo Todo el session Todo elане solo, ven ¡Está levantándolo tú! Está levantándolo, está levantándolo, men ¡Está levantándolo, está levantándolo, está levantándolo, está levantándolo, está levantándolo Bazuca de esas aquí, miren Tenemos gente en el agua Militel, Militel, al frente Militel Al frente Militel En el agua, se van a subir en las escaleras Se van a subir en las escaleras, miren Miren, ahí van a salir Por ahí Miren, miren Militel, yo sabía Militel Yo soy ingeniero En sistemas Militel Esa es la que tienen que ver Que tengo comaltes, UVAP UVAP No tengo placa, no tengo placa Aguela, aquí tienes que venir, ya vente Vamos a sacarla a este Placa, no tengo placa Toma, ven, ven, ven Gente aquí, tengo gente Gente aquí Gente aquí Ven 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 ¿Dónde está, güey? ¿Para qué te subiste? No te subas Espérate, men Espérate, espérate un momento Es aquí como hay placa, men Es que hay uno, es que hay uno Vaya, ven 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 Vaya 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 Tira, 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 tira bummo, tira ¿Puedes revivirle? ¿Puedes revivir yo? Yo compro un bajo ahí, yo compro un bajo ahí Revivirle pues entonces, ya estás ahí Eh, me bajó uno, me bajó uno Lo mataron, lo mataron, lo mataron Ayúdame Blate, ayúdame Saca, saca Blate, coge mi dinero, saca, coge mi dinero y saca Blate Coge y saca los dos Salí, 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 salí Yo voy a apoyarlo, yo voy a apoyarlo Yo voy a apoyarlo Ah, me bajé el equipo, me bajé el equipo, me bajé el equipo No, me tumbaron, me bajé el equipo Me bajé el equipo, me bajé el equipo, no El bicho se me mató A ver, vente, vente Ayúdame ver, no me va a apoyarlo No, vente, vente Vente Ayúdame, vente, vente Ayúdame, vente, vente, vente Me bajé el equipo, creo que es importante Ayúdame, ¿con qué me lo bajé? Togwell, aquí tengo gente Togwell, aquí tengo gente Togwell va a responder la pregunta Togwell, ¿con qué me bajé? Ayúdame escondido men, cállate a Cere, cállate a Cere, no déjate, déjame oír los pasos men el tipo manos, 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 con el cuchillo, pero manos, pare la mano porque no oigo, no oigo relájela, relájela, vamos al final porque no oigo los pasos men el men ya sabe, el líder ya sabe tu que no te cae la boca al final cojones cojones men cojones 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 Gracias.